El acta de independencia en la cual se nos recuerda cómo nuestros héroes con valentía lucharon para darnos patria y libertad. Dicha acta será leída por la ciudadana Margarita González Mercado. Dicha acta de independencia del imperio mexicano pronunciada por la junta soberana congregada en la capital el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre del uso de la voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la sociedad eternamente memorable que un tierno superior a toda su admiración, elogio, amor y gloria a su patria comenzó en Iguala. Prosiguió y culminó venciendo obstáculos casi insuperables. Restituida pues esta parte del septentrion el ejercicio de cuantos derechos le concede el autor de la naturaleza y concede su propia y sagrada las naciones cultas de la tierra en libertad de construirse de la forma que más convenga a su felicidad y con su representante que puede manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que procede los tratados que entabla relaciones amistosas con los demás potencias ejecutando respecto a ellos. ¿Cuántos actos pueden y está opresión de ejecutar las otras naciones soberanas? ¿Qué va a construirse con arreglos a la base del plan de Iguala y tratado de Córdoba? Estableció sabiamente que el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y en fin, que sostendrá a todos cambio y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos si fuese necesario. Esta solemne declaración hecha en la capital del imperio el 28 de noviembre del año de 1821 primero de la independencia mexicana firmado quien ella intervinieron Agustín de Iturbide Antonio Obispo de Puebla José Yañez el Marqués de Salvatierra y algunos más hoy es una fecha muy especial para todos los mexicanos pues conmemoramos el inicio de la independencia de México tras siglos de la colonización española los invito a que se pongan de pie con orgullo gritemos el viva quien nos llena de gloria y majestad despido a todos los presentes que se descubran la cabeza que en el momento que se hundé la bandera nacional saludemos con nuestra mano derecha en el pecho puesto que ella merece todo nuestro respeto admiración e identidad ya que en ella están nuestras raíces costumbres tradiciones democracia libertad y nación el grito será dado por nuestro por nuestro delegado el señor Javier Núñez ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Javier Mina! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva nuestro municipio! ¡Viva! ¡Viva Manalismo! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 pedimos a la banda si nos puede acompañar también con la marcha Zacatecas también a las reinas y princesas también a dar el recorrido ¡Gracias! Gracias 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 Con eso damos por terminado este acto en el que celebramos un orgullo por 214 años de independencia ¡Viva México! ¡Viva nuestra independencia y nuestra nación! Así como nuestros héroes que nos dieron patria y libertad Les seguimos invitando para continuar con nuestras celebraciones patrias disfrutando de una bonita noche que se engalana se hace más amena y especial festejemos con nuestra familia amigos personas que nos visitan y hagámoslo de manera pacífica pues celebrar la independencia es un acto que nos motiva para ser portadores de valores cultura tradición y paz que están cordialmente invitados para mañana 16 de septiembre Dios mediante en punto de las 10 de la mañana para presenciar nuestro tradicional desfile por las calles del pueblo y seguir celebrando los 214 años de tener un país libre y soberano por su participación y atención prestada en este evento muchas gracias sigan divirtiéndose de manera sana disfrutemos de nuestra tradicional serenata y que pasen muy buenas noches y que pasen muy buenas noches